Totalmente despejado, pero sigue el viento en cordillera, en la alta montaña chilena particularmente. Hay un centro de baja presión que está pasando por la Patagonia. Esto ha hecho que el Servicio Meteorológico Nacional emita alertas por lluvias para el este de Río Negro y de Chubut, también para el oeste. Y a nosotros nos toca el viento. A nosotros no, al vecino país, a Chile le toca el viento. Acá vamos a tener un panorama de tiempo bueno, con un día típico del otoño-invierno de Mendoza. Una mañana y una noche fría, un mediodía y una tarde agradable. Bueno, tenemos algo... Se está entrecortando la comunicación, Pedro. Va y viene tu voz. Bueno, para el día de mañana, recuerden, aumenta la nubosidad, baja otra vez la temperatura, pero no configura esto un escenario de mal tiempo. Sábado y domingo adentro, quiero decir, tiempo bueno para el domingo, adentro del buen tiempo. A eso me refiero, pero con mínimas que van a ser muy bajas, compatibles con heladas casi generales. Bueno, no quiero forzarte más tu garganta, que veo que está bastante endeble, amigo. A la cama, a la cama. A la camita, eh. Pronóstico extendido, entonces, ¿cómo quedaría? Para el día de hoy, anticipa tiempo despejado, tiempo bueno, soleado, muy frío, con heladas. 5 a la mañana o menos, menos en áreas rurales, 17 a 19 la máxima pronosticada, superando la de ayer. Para mañana viernes, desmejorando con nubosidad en aumento, temperatura en descenso, sube la mínima o baja la máxima. El sábado se retira toda esa nubosidad y queda un día hermoso, pero muy frío, con heladas generales. Luego, poco nuboso, parcialmente nublado, va a aumentar la nubosidad, pero no para dar un escenario de mal tiempo. La máxima, el sábado, estaría parecida a lo que estamos esperando para hoy, alrededor de 18 o 19 grados.